Yo nací en el Chocó en 1980, llegué aquí a Santander. ¿Por qué me vine de Chocó? Porque, pues, a buscar futuro. Tú sabes, pues, que la situación en el Chocó aún no es la mejor. Te estoy hablando de más de 40 años. Mi familia, mis hermanos, ninguno pudo terminar el bachillerato y yo quería ser diferente. Le dije a mi papá que me venía para Anduna Tía. Mi papá aceptó, me vine para Anduna Tía. Estuve viviendo mucho tiempo en la golf, unos 18 años. Estuve en la concentración Andrés Begler de pequeña, después pasé al INEM. En 1985, yo fui atleta, estuve corriendo 100, 200, integré los relevos 4x100, 4x400. Mabel Mosquera, una humilde mujer chocohana, apasionada por el deporte, que buscaba cómo sobrevivir en medio de muchas dificultades económicas. Me puse a hacer cursos de aeróbicos. Hice cursos de aeróbicos, soy instructora de aerobics. Cuando ya hice los cursos, empecé a trabajar en los gimnasios, súper bien. Y empecé, cuando estaba trabajando en los gimnasios, empecé a ver que hacían unas competencias que llamaban potencia, no las conocía. Cuando empezaron las competencias de potencia, yo dije, yo quiero hacer potencia. Participó en un par de competencias y ganó el premio, que era de 150 mil pesos. Se convirtió en una fuente de ingreso. Por esa razón, la potencia era su vida. Entonces, donde había una competencia de potencia, pues yo iba a ganarme esos recursos. Pero en medio de alguna competencia, su vida cambió. Raúl Gutiérrez, el cubano entrenador de la Selección Santander de levantamiento de pesas, la vio. Y como buen detector de talentos, vio a Mabel a una campeona nacional. Y Mabel pesando 50 kilos, yo veo a esa muchachita morenita, bajita, que hace 150 kilogramos de piernas. Y pregunto, ¿esta niña por qué no levanta pesas? Y me dijeron, no, a ella no le gusta, le gusta la potencia. Empecé a hablar con ella, me dijo, nunca me han dicho que si yo puedo dar en pesas. Seguro que por su edad. Y empezamos a convencerla, hice un trabajo con ella. Fuimos casi dos meses hablando para convencerla a que viniera al gimnasio. La convenció, dejó la potencia y se dedicó al levantamiento de pesas. Un cambio que rápidamente la llevó a competencias nacionales, aunque en un principio, con resultados nada alentadores. Empecé el proceso de las pesas, al mes, fui a competir a Villavicencio, quedé última. Ese día vivió un acontecimiento que la motivó aún más a seguir luchando por ser la mejor del país. Yo le dije a la campeona nacional que era Diana Garralaga de Rondanillo, yo me acuerdo tanto, cuando yo me la acerqué, yo le dije, campeona, felicitaciones, me fui a saludarla y ella no me quiso dar la mano. Entonces, pues, eso para mí fue una tristeza, imagínate, la última acercándose a la primera, fue mucha tristeza. Y yo le dije, Lucho, la campeona no me quiso saludar, Lucho me dijo, no se preocupe, entre poco usted la está ganando. Y así fue, dos meses después, Mabel superó no solo a quien no la quiso saludar, fue superior a todas las mujeres en su categoría en el país. Bueno, Mabel fue una estrella, como dice, fugaz. Mabel fue en Mabel Nacional, me acuerdo, seis meses antes de los Juegos Nacionales, cogió media de plata en el clasificatorio. En el primer clasificatorio cogió el último lugar, en el segundo cogió plata, y en Juegos Nacionales llega y rompe todas las marcas de empasto, con tremendo frío en la madrugada se me engarrotó, pobrecita. Alcanzó la tercera media de oro con tres récords nacionales. Se dio cuenta que estaba para mucho más. Empezó el sueño de ser medallista en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, muchos meses de trabajo, lejos de sus dos hijos que apenas tenían siete y cinco años, y en medio de muchas dificultades en sus hombros, que por poco le quitan el sueño olímpico. Fue muy duro porque no sentía el hombro, estaba infiltrado, estaba dormido, tenía callosidades, el hombro se devolvía. Me habían colocado por allá un suero, eso me tenía toda relajada. Pero resulta que yo ese día, yo dije, ya yo había votado los dos primeros intentos. Ese día yo dije, o me blanqueo o se va el hombro. Tengo dos opciones, pero yo no me voy a blanquear. Si yo vine aquí, tengo que hacer algo que valga la pena. Y sí que lo hizo. En el último levantamiento ganó el bronce. Era la tercera del mundo en su categoría, algo que nunca ningún otro deportista de Santander ha logrado. Ahí fue cuando Galdina me gritó, Mabel, eso es bronce. Entonces cuando ella me gritó, eso es bronce, ya yo sabía que tenía que hacerlo porque esa era la única oportunidad que tenía. Un día de contrastes, en el que sus sueños se hicieron realidad, pero en el que más que nunca su familia la necesitaba. Y ya de eso eran mis hijos, porque ya yo tenía ocho meses por fuera sin ver a mis hijos, y para mí eso era muy duro. Un día que Mabel no olvida, que marcó su vida y la de su familia. Gracias a esa medalla se convirtió en gloria del deporte nacional. Pudo estudiar cultura física y deporte, sacar adelante a sus hijos y ocupar cargos administrativos en el deporte de Santander y Colombia.